Que explique algo que me ha pasado. ¿Qué pasa? Yo hoy tenía un velatorio de una amiga. Bueno, en realidad fui a verla ayer, pero no la pueden incinerar todavía. Está habiendo problemas con la preparación del cuerpo. No nos han dicho nada de cómo fue, pero... se suicidó. A ver, no era perfecta. Era imperfecta, como todos, ¿no? Pero era nuestra amiga. Hace ilusión verse, ¿no? Aunque sea por algo así. Sofi, me agradaría reunirla aquí para hacer un homenaje al lado. Ella lo escribía con Anche. Mira, cállate la boca, ¿eh? Cáete tú la boca. No, te la callas tú la puta boca, joder. Y lo peor de todo es que me han dicho que vino a ver una obra que yo hice. Y en la última yo me suicidaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.